Muy buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esta es la segunda sesión de este ciclo de conferencias Literatura de Género en México. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Patricia Córdoba Bundis y voy a hacer una brevísima presentación de acuerdo a la práctica que ha sido común con estos ciclos de conferencias y en general con los eventos virtuales de este año en la maestría. Vamos a hacer una presentación sumamente resumida para dar paso a la presentación de nuestra ponente. La doctora Patricia Córdoba Bundis es egresada de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de doctora en Historia, Teoría y Métodos y Análisis Lingüístico en la Universidad de Córdoba, España en 1998. En el 99 obtuvo mención honorífica en el Premio Salvador Azuela por su investigación Estereotipos Sociolingüísticos de la Revolución Mexicana. Esta obra fue publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Es autora de varios libros y de una gran cantidad de artículos. Voy a citar únicamente algunos. Es autora del libro Habla y Sociedad, Análisis Lingüístico Social del Habla por la Universidad de Guadalajara. Este libro lo hizo en coautoría con Gerardo Gutiérrez Cham y Jorge Gómez Bucanegra. Y entre los diversos artículos que ha publicado, ha abordado temáticas sobre género, habla, discurso, por ejemplo. Y de 2008 a 2010 estuvo como profesora invitada en la Universidad de Texas en Austin, en donde impartió cursos de gramática avanzada, lingüística hispánica y lingüística aplicada. Entre las publicaciones más recientes tenemos, por ejemplo, esta, Viven para Contarla, el Habla, el Habla de Guadalajara, que es un texto en coautoría con nuestro estimado Daniel Barragán Trejo. Y publicó también un capítulo en este volumen que acabamos de presentar recientemente. Este cuerpo podría ser el mío. Escritoras mexicanas del siglo XXI ante la interpelación de la violencia. Ha sido jefa del Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara. Y actualmente es directora de la División de Estudios Históricos y Humanos. Pues doctora Patricia Córdoba es un honor que esté con nosotros en esta segunda conferencia y es un gusto tenerla también entre nosotros, con nuestros estudiantes de la maestría y también con los estudiantes de licenciatura que están siguiendo esta transmisión del grupo de Facebook. Muchas gracias, doctora Patricia Córdoba, por estar con nosotros. Bienvenida, les cedo el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenos días. Al contrario, mi agradecimiento por invitarme a participar en este ciclo de conferencias que, pues muy atinadamente, el coordinador de la maestría ha fraguado para de alguna manera, de alguna manera, compensar la ausencia momentánea que tenemos de nuestra querida doctora Olga Marta Peña Doria. Para mí es una satisfacción muy grande poder contribuir con una pequeña charla sobre temas que me ocupan, en este caso dos escritoras mexicanas, contribuir a este gran tema, sobre todo de la materia que llevan los estudiantes de la maestría en estudios de literatura mexicana, que es el tema del género, la literatura en México. Entonces, gracias, Tomás, por esta invitación. Un placer estar aquí de manera virtual, juntos con esta generación de los estudiantes de este posgrado, que por cierto, me comentaba el doctor que este año cumple 20 años. Es una maestría, pues que tiene toda una tradición y un reconocimiento académico gracias a la participación de distintas generaciones del Departamento de Letras y la fundadora de ella, si no me equivoco, sería la doctora Guadalupe Sánchez Robles. Y de ahí siguieron una serie de generaciones que han contribuido al realce y a la formación de filólogos importantes en el mundo de las letras mexicanas. Y bueno, pues el día de hoy voy a compartir, para comenzar con la conversación, voy a compartir una serie de diapositivas. Bueno, pues como ustedes lo sabían ya, el tema de esta charla, de esta conversación, es narrar desde el yo femenino, y particularmente voy a abordar la tetralogía de novelas que tiene Guadalupe Netel, y la trilogía que tiene Valeria Luiselli. Pero antes de ello, voy a hacer una delimitación de por qué la novela, por qué para hablar de este tema voy a abordar la novela, su significado, su sentido, cuál es mi perspectiva, cómo la analizo, y por supuesto hablar de la novelística escrita por mujeres en nuestro país, antes de abordar propiamente la obra de estas dos escritoras mexicanas, y revisar su escritura, su narración, desde ese yo femenino que son ellas. Entonces, ¿por qué la novela? Es el primer punto sobre el que me gustaría discurrir un poco, que hiciéramos un ejercicio de conciencia, por supuesto, sacando a la luz a ciertos teóricos, precisamente, del novelar. Entonces, el primer planteamiento que me gustaría hacer, ¿por qué centrarme en la novela? Nosotros vemos que hay una sana controversia siempre, discusión intelectual, entre la supremacía de un género u otro, la ventaja de un género u otro. Hace poco leía en las redes que Chimal daba argumentos en pro del cuento, por ejemplo, o sea, el cuento como una estructura narrativa que es parte de los cimientos del novelar. Entonces, él rompía una lanza en favor del género del cuento. En mi caso, pues voy a hablar del porqué de la novela. Primero, me gustaría hacer un planteamiento, que alguna vez lo he hecho públicamente y otras veces en el aula, sobre un señalamiento que hace el maravilloso teórico Walter Benjamin sobre el hecho de contar historias. En su ensayo llamado The Storyteller, lo que Walter Benjamin dice sobre el contar historias en principios del siglo XXI, es que se puede hacer una distinción entre lo que son el contar los cuentos de cada día, que puede contar un pescador que llega de su faena en el mar a su casa y cuenta descriptivamente lo que hace. Lo mismo podría hacer alguien que hace sus trabajos en el campo o en el día y simplemente describen anecdóticamente lo que sucede. Pues Walter Benjamin distingue esa forma de narrar, que no tenemos que llamarla primitiva, sino una forma más descriptiva con lo que viene a ser la escritura del narrar dentro de la novela. Entonces, hay un concepto muy importante que yo retomo constantemente. Él dice que el escritor de novelas es un hombre o una mujer, por supuesto, perplejo, perpleja ante la realidad. Es decir, el novelista narra para tratar de fraguar su lugar en el mundo. Está sorprendido de lo que le acontece y esa sorpresa la expone en la narración y pues trata de una manera tácita, casi siempre, de encontrar respuestas frente a ello. Esta idea del novelista como alguien perplejo frente a la realidad es una idea que debemos de contextualizar en el entorno socioeconómico histórico del siglo XIX, porque, pues como ustedes bien lo saben, los estudiantes de letras, de la maestría, pues la novela, aunque tiene su origen de una manera formal en el siglo XVII, con el Quijote en el mundo hispánico, 1605, la novela se va a regularizar como un objeto de consumo hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, pues como nosotros sabemos, es un siglo que va a simbrar nuestra cultura occidental y nuestro pensamiento. Es el siglo donde aparecen los rieles, donde aparece la locomotora, el siglo donde aparece la industrialización de distintas áreas. Pensemos en la costura, ¿no? O sea, recordemos esa imagen, por ejemplo, de Isidore Ducas, o el llamado El Conde del Otremón, en sus Cantos de Maldoror, donde precisamente dice que la belleza es una mesa de disección con un paraguas encima y una máquina de cocer. O sea, esa imagen que les pedía que la recrían en su mente, la mesa de disección, el paraguas, la máquina de cocer, como una metáfora de la belleza para Isidore Ducas, nos deja ver la influencia del entorno de la industrialización, donde la belleza tiene que ver con objetos industriales, la costura antes se hacía a mano, se confeccionaban los vestidos a mano, y el siglo XIX es la posibilidad de la producción en serie, no es la industrialización. Entonces, este concepto de belleza va coligado a un contexto, decía yo, de industrialización, que va a cimbrar las mentes humanas, y allí juega un papel determinante el novelista. Ese ser, que como dice Walter Benjamin, es alguien perplejo ante la realidad, la imposición del mundo tecnológico, la imposición del mundo socioeconómico, que duda cabe, genera un sentimiento de desvalimiento en el ser de estos tiempos, ¿no? Por algo, Nietzsche es en este tiempo, precisamente en la segunda parte del XIX, en donde dice, pobre del hombre que no sabe que Dios ha muerto. O sea, esta caída de la fe en un ser supremo, va a ser la caída de la legitimidad de la institución clerical, va a ser la caída de la legitimidad de un conjunto de instituciones que hacen eso, dejar perplejo al hombre, a la mujer del mundo occidental. Entonces, como sabemos nosotros, los bien habidos escritores, son gente visionaria, ¿no? Que prevén. Si Nietzsche hablaba del superhombre del siglo XIX, de manera visionaria, pues en el siglo XIX vivimos la idea egocente como para la cultura del siglo XX, y la seguimos viviendo de alguna manera en el siglo XXI. Entonces, argumentos, quisiera yo que estén asimilándose el porqué la novela. Si la novela, entonces, es un instrumento, un artefacto que expone la perplejidad del escritor frente al mundo, pues va a dar rutas conceptuales que van a ayudar a constituir a nuestra conciencia. Entonces, digamos, tal vez la conciencia nos la formaba el sacerdote, nos la formaban los rituales consuetudinarios, que eran débilmente cuestionados, si es que lo eran, pues en este caso, en el siglo XXI, en que hemos llegado a una época en que se ha sacado el tapete a todo el Estado consuetudinario, a los códigos de comportamiento cultural, pues la novela se convierte en un objeto que nos ayuda a constituir nuestra conciencia y que nos ayuda a bregar en un mundo líquido, como decía Bauman, en un mundo lleno de contradicciones, lleno de violencia, como nosotros podemos apreciar en nuestra cotidianidad. Es decir, mi planteamiento es que no es posible sobrevivir conceptual, espiritualmente, sin sumergirnos en la novela, porque es allí donde sucede lo siguiente, y es aquí donde paso al punto uno, punto dos, el lector personaje, disolución entre texto y mundo. Esta idea de lector personaje está inspirada en Paul Rico, en uno de sus libros que se llama La hermenéutica, publicado en Trota en español en el 2017 apenas, en un recuerdo se llama Hermenéutica 3, y en este libro él plantea la idea de lector como personaje, y el lector como personaje tiene que ver con este hecho de la novela como formadora de conciencia. Para Rico, cuando nosotros leemos, bueno, él no va a decir novela, se va a hablar de la narración, del texto literario, de hecho habla del texto, el texto literario, cuando uno lee ese mundo del texto que tiene una configuración específica, que podemos estudiar desde distintas perspectivas, ¿verdad? Semióticas, estructurales, etcétera. Esa configuración del texto, en el momento de ser leída, claro, por el lector, va a sufrir una refiguración. Y esa refiguración hace que el mundo del texto se convierta en un mundo paralelo a las experiencias reales del lector. Es decir, el texto cobra una dimensión que ya no podemos llamar solamente ficticia, sino que es una dimensión donde la experiencia se coloca muchas veces al nivel de la experiencia corporal cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo yo, hay una disolución entre el texto y el mundo. Nosotros somos habitantes del siglo XXI, somos muchas veces marcados más por los personajes que leemos, nos configuramos, y usando el término de Rico, nos refiguramos, más a través de ellos que de las conversaciones que podamos tener con nuestros mejores amigos, con nuestras mejores amigas. Entonces, ahí encuentro yo un argumento también para por qué quedarnos en la novela. Entonces, en este caso, el planteamiento estilístico que en su momento, según nos ha dicho María Kodama, de Jorge Luis Borges, de que él no gustaba de la novela, pues como ya sabemos, ninguna novela dejó escrita, no gustaba porque decía que en cuanto empezabas a escribir una novela, o pues a leerla, inmediatamente aparecían los candelabros y las cortinas, ¿no? Y entonces, para Borges, eso no tenía caso. Esa postura estilística, que es una postura, diría yo, irónica, pero que no va a la profundidad de la narrativa novelística, pues es una postura que se deshace frente a los argumentos que les acabo de plantear. Hay teóricos, otros teóricos como Walter Ong, ONG, que también, ONG no tiene que ver nada con organizaciones no gubernamentales, ONG es el apellido. Walter Ong también plantea cómo, él habla del concepto de la complejidad psíquica que se despliega a través de la novela, y que es importante porque hay que decir esto, hay que repetirlo, la complejidad psíquica no es algo natural en el ser humano. La complejidad psíquica es algo que hemos creado culturalmente. Es una existencia cultural que en tanto que no es tangible, es muchas veces ignorada o se le resta importancia, pero esa complejidad psíquica, como Walter Ong también advierte, ocurre dentro de la novela. Entonces, el argumento, decía yo, de Borges, pues no acaba más que siendo un planteamiento retórico, sin mayor trascendencia en el siglo XXI. Y espero que con los argumentos que ya en el análisis que voy a hacer se vayan dando, vaya aclarándose. Bueno, y me voy al punto dos, la novela escrita por mujeres. Bueno, la escritura de las mujeres. ¿Qué tema, no? O sea, ¿qué tema cuántas veces planteado y desde cuántas perspectivas tan distintas? Nos podemos remitir al indispensable ensayo, un cuarto propio de Virginia Woolf. Y quienes lo hayan leído, captan inmediatamente que allí el planteamiento de Virginia Woolf es olvidarte de que eres mujer, simplemente escribir, o sea, ser capaz de asumir las características que hace un hombre o una mujer cuando está escribiendo la literatura en el sentido de no dejarse guiar por los prejuicios, por las preocupaciones personales intrascendentes. Es decir, es necesario olvidarse de ser mujer, tener una dieta económica, tener un cuarto propio, un espacio, y escribir, ¿no? Entonces, el planteamiento, por ejemplo, ahí de Virginia Woolf va en ese sentido, ¿no? O sea, la posibilidad de igualar la calidad literaria de los hombres. Entonces, por ese lado, podemos decir que identificamos en la historia de la novela escrita por mujeres en nuestro país, podemos identificar una narrativa donde lo que se hace es escribir también tan magnífica y trascendentemente como lo pudiera hacer un hombre, ¿no? Y en ese sentido, nosotros sabemos que tenemos grandes narradoras, iba a decir novelistas, pero cuando incluyo cartucho en mi mente de Nelly, pues en realidad podemos discutir si es una novela o no, no es el caso en esta conferencia hacerlo, este texto narrativo de Nelly Campobello, pero bien podrían ser un conjunto de estampas, de pequeños relatos que se presentan como una novela. Por eso decía yo, tenemos grandes narradoras como ella, qué duda cabe, como Rosario Castellanos o como Elena Garro. Y lo que vamos a descubrir, no sé, pienso en este momento en Balún Canán de Rosario Castellanos, donde lo que vamos a apreciar, pues sí, es la mirada sobre una niña que vive en Chiapas, que es parte de la cultura criolla, es una narración omnisciente, sí, va a fijar su atención en lo que viene a ser el contraste entre las culturas indígenas y la cultura criolla, va a prestar su atención en todo el mundo mágico, espiritual y también de segregación que hay en y con respecto al mundo indígena. Pero no vamos a encontrar todavía allí un yo narrativo propiamente femenino, como sí lo vamos a encontrar en otras narradoras, pienso ya en apariciones de Margot Glantz en los noventas, donde allí sí ya la narradora femenina va a asumir a su interioridad y en ese sentido va a reflejar esta parte de la poética femenina narrativa, que es precisamente ser capaz de describir el mundo exterior desde el interior, desde una perspectiva interna y que se ha atribuido esta característica narrativa por distintas teóricas, como Alicia, el segundo apellido es Goicochea, el segundo, el primero no lo recuerdo ahorita, no recuerdo si es redondo o bueno, y bueno, ella por ejemplo es una de las atribuciones que hace. Entonces, tenemos estas mujeres, Elena Garro también, la hemos leído, en recuerdos del porvenir su novela o cualquiera de sus novelas, testimonios de Mariana, Andamos huyendo, Lola, o sea, por supuesto que son magníficas. Como es Segregó Forma de narrar, repito, es una forma de narrar, pues como lo haría a un hombre, ¿no? Esa es una narrativa omnisciente donde se describen las condiciones sin asumir desde adentro el conflicto propiamente femenino. Se podría hacer una conversación sobre esto y una discusión porque O sea, se expone allí el conflicto del matrimonio, de la negación del interior y del valor de la conciencia de la mujer. No va a ser desde un interior, Nachita, las sirvientas, son personajes haciendo con un zoom desde fuera, acercamiento sobre los movimientos que hacen, pero no va a haber esa interiorización tremenda que vamos a encontrar con las novelistas mexicanas, diría yo, a partir de los noventas. Y como se pasa en el estudio literario con una tremenda postilla, porque lo pronuncio, lo digo, de los noventas, recuerdo ahorita de Hasta No Verte, Jesús Mío, de Poniatosca, donde a través de Bojor, que es el nombre real de Jesús Palancares, el personaje, pues es una interiorización y despliegue del yo, un yo femenino muy, muy interesante, lleno de contrastes y que bueno, se puede discutir el papel de esta novela inspirada en un personaje real su carácter también de crónica, pero bueno, ahí también hay elementos ya de interiorización que son expuestos en la conformación del yo femenino. Entonces, jóvenes, como planteo, este atribuir la narrativa desde el yo femenino a una etapa posterior, pensando yo en apariciones de Margot Glantz, es una aseveración que se puede discutir si lo hacemos después de que yo haga la exposición, pues sería maravilloso. Entonces, esta génesis de la novela cana, escrita por mujeres, pues es una génesis que es claramente palpable a lo largo del siglo XX y que vamos a ver una explosión tremenda ya, con las escritoras nacidas en los setentas, como es el caso, o como es el caso de Valeria en 1980. Ahí ya... Tenemos muchos problemas con... con... perdón, Pati, con tu transmisión. ¿Me detengo? Lo que pasa es que se corta mucho y nos está apareciendo un mensaje de que tu ancho de banda es muy reducido. No sé si haya manera de conectarte a otra red o continuamos así. A ver, eh... Ahorita estoy bien... A... ¿Puedo intentar conectarme a otra red? Sí, sí, por favor. A ver, ¿ahorita me escuchas? Te escucho, sí. Nada mal, la imagen se... se detiene, pero te escucho bien. Se supone que ahorita ya me conecté en una de cable. Ah, perfecto. Perfecto. Yo pensé que cuando eso será suficiente. Sí, disculpa la interrupción, Pati, pero se me estuvo cortando muchas veces. Pero bueno, adelante, perdón. A ver, entonces ahorita me están viendo y escuchando. Sí, bien, te estamos oyendo y escuchando. Ay, qué pena que se haya estado cortando. Entonces tal vez muchas de las cosas que dije no... No, eran momentitos, eran momentos nada más. Yo pienso que en general se ha ido escuchando. Sí, nada más era... Bueno, si no, me haces una señal o algo si se sigue cortando. Se supone que ahorita ya me cambié a otra red en cable y no tendría que haber problema, pero no estoy segura. Sí, adelante. Ok. Entonces decía yo que esta génesis de la novela mexicana precisamente sí es posible ver su evolución. Evidentemente yo trabajando con escritoras que han dejado huella, que podemos encontrar en una historia de la literatura mexicana. No me estoy metiendo con autoras regionales por llamarlas de alguna manera, donde, qué duda cabe, se pueda hacer una historia de la novelística por regiones de nuestro país. Entonces, dicho esto, pues me permito entrar con Guadalupe Netel, como decía hace un momento, nacida en 1973. Esta novelista tiene cuatro novelas publicadas, una tetralogía, que son las que están viendo ustedes en pantalla precisamente. Y en este momento, en esta conferencia, lo que voy a hacer es referirme básicamente a tres de ellas. No voy a hablar de Detrás del Invierno, o sea, tal vez les daré algunos elementos, pero intentaré profundizar sobre todo en El Huesped, que es su primera novela de 2006, El Cuerpo en que nací de 2011 y La Hija Única, una novela publicada el año pasado. Bueno, les traje aquí las tres portadas de estas novelas. Hay, pues, por supuesto, varias ediciones, por ejemplo, La del Huespe tiene otra edición. Me gusta personalmente más esta portada porque la otra edición que hay es una niña con un vestido que parece del siglo XVII, con sus cabellos rubios, y bueno, esta creo que es más alusiva a lo que recrea, o sea, el contexto de la Ciudad de México, porque las novelas de Guadalupe Netel, estas tres, siempre se desarrollan en la Ciudad de México, a diferencia, precisamente, detrás del invierno, donde sí se desarrollan en París y en Nueva York. Entonces, estas tres sí se desarrollan en la Ciudad de México. Entonces, vamos a comenzar hablando con su primera novela, El Huespe de 2006. Bueno, yo aquí plantearía que en El Huespe tenemos una poética de lo hórrido, de lo hórrido, y tenemos una presencia de lo que viene a ser lo monstruoso, como vamos a ver en unos momentos. ¿Qué elementos hay de ese yo femenino originales que van a marcar la historia de la novela en México? Bueno, en primer lugar, hay que decir, pues, que la voz narrativa es la voz de una niña, ¿no? Una niña de menos de nueve años, una niña que tiene una fascinación por una caricatura que se, donde es un coyote que se puede abrir como un cierre de su piel para sacar un corderito allí, y esta idea del doble es la que le fascinaba de esa caricatura porque la niña precisamente, Ana, tiene siempre la sensación de que hay otro ser a punto de emerger de su propio cuerpo, y a ese ser a punto de emerger de su propio cuerpo le llama la cosa, el parásito, la otra, y ese ser es tan fuerte su presencia que incluso ella dice, pues, tiene un hombre y da una serie de nombres que podrían ser los posibles de ese ser que está allí. Entonces, esta niña, esta narración va a ir acomodando esta existencia de la cosa o del parásito como una existencia que encarna sobre todo la maldad, la maldad. Entonces, la niña, el personaje, Ana, parece que tiene blackouts, es decir, momentos que después ella no recuerda, y son momentos en que se narra allí en primera persona, momentos en que, por ejemplo, de estar teniendo una experiencia con las niñas en la primaria donde le invitan un pedazo de pastel de chocolate, ella narra ese momento de ver muchas faldas, muchas coletas moviéndose en la escuela, lo narra de una manera encantadora, pero siempre con un espacio para el misterio, para el suspenso, y para dar pie a un nudo en que la madre es requerida en la escuela, porque la niña, después de haber recibido el pastel de chocolate, lo que hizo fue irsele al cuello de sus compañeras y sangrarla completamente. Entonces, encontramos ahí en ese caso un desdoblamiento donde no hay una correlación de conciencia, es decir, la niña, Ana, el personaje, lo siente como una presencia ajena, como un no saber lidiar con la maldad, con un conjunto de pensamientos y sentimientos que no son virtuosos y que en ese sentido van a propiciar la construcción de lo monstruoso. Entonces, pues aquí tenemos una originalidad tremenda donde ya no es que se hable de personajes femeninos incluso por mujeres, por autoras, sino es que los personajes femeninos ahora sí que se ponen en la acción. Si en Balún Canán de Rosario Castellanos nosotros podemos descubrir al final de la novela que una de las pautas que generó mayor conflicto psicológico en la pequeña personaje es la muerte de su hermano y el haber escuchado a su madre decirle a otra mujer que hubiera preferido que se muriera la niña. Si ahí tenemos que se pronuncia ese evento y sabemos que es fuerte y nosotros como lectores nos impactamos de ese evento no vemos el despliegue del conflicto psicológico y emocional y en el huésped sí lo vemos porque en el huésped Ana tiene un hermano que se llama Diego y Diego es el amor y el encanto de su hermana Ana pero un buen día a partir de un nudo donde ella está viendo a su hermano que es todo lo contrario a ella es muy solícito ayuda a hacer la mesa es alegre lo encuentra lavando los platos la ve a ella y por primera vez él le dice no me mires de esa manera y a partir de ahí con una serie de elementos tácitos como sucede en la buena literatura porque la buena literatura precisamente usa la ambigüedad a partir de la sugerencia de lo sugestivo de lo implicado va a suceder que el niño Diego el hermano empieza a vivir una muerte una muerte silenciosa donde el niño se va empequeñeciendo enflaqueciendo y de manera callada Ana se asume como la causa de la muerte del niño entonces la culpabilidad en un momento dado se menciona de manera muy rápida en Balún Canán la muerte del hermano niño que es algo muy fuerte pero se menciona de paso en el huésped lo vamos a ver desarrollado a lo largo de muchas páginas y por lo tanto vemos a ese yo femenino en toda su interioridad incapaz ese yo femenino infantil deliriar con los sentimientos negativos entonces aquí lo monstruoso no es una cuestión fantástica es una cuestión que está correlacionada con la incapacidad psíquica de asumir la maldad el defecto ¿no? entonces por eso hay esa disociación entre el parásito que habita a Ana y la propia Ana los nudos la novela la saca de la infancia se convierte en una adolescencia toda la desgracia pasa por una mujer nunca se habla de culpabilidad femenina pero está tácitamente planteada la culpabilidad el padre no lo soporta se acaba yendo de la casa la madre le da libertad a la niña adolescente y esta niña adolescente que está estigmatizada por ese sentimiento negativo se va a correlacionar con ciegos y con minusválidos y van a ser su objeto de admiración y se relaciona con estos seres con seres que viven luego en los pasadizos del metro y al final acaba teniendo un encuentro sexual con un hombre que es minusválido que no tiene una pierna y se narra el encuentro sexual agarrándole el muñón de la pierna es un encuentro sórdido impresionante y acaba Ana convirtiéndose en una vagabunda en una mendiga entonces claro hay también una hipérbole de lo escatológico hay una escena y este elemento de hiperbólico que podríamos correlacionar con la parte maldita de este recurso que tanto se rescató en el boom latinoamericano porque hay una escena donde son las elecciones y todos estos minusválidos y gentes que viven en las cañerías se dedican a poner en sobres caca caca o sea mierda dice la ponen cierran el sobre y lo meten a las urnas ¿no? entonces dicho esto podemos decir que dentro de esta poética de lo hórrido también aparte de esta hipérbole del escatológico hay una estética de la deformidad Ana se siente feliz en un mundo de ciegos Ana acaba teniendo un encuentro sexual que no se ve como despertar ni nada por el estilo es un encuentro sexual crudo pero no desagradable sino de atención muy puesta entre los ojos del hombre que no recuerdo ahorita su nombre perdón del personaje del personaje de la muleta con ella con Ana pues es bastante interesante entonces el huésped por supuesto que va a romper con los parámetros tradicionales de la poética de la novelística escrita en este caso por mujeres ¿no? el cuerpo en que nací es autoficción sé que se puede hacer una discusión tremenda sobre la autoficción hay teóricos que reniegan del concepto ¿no? o sea que que no debe de existir porque pues es novelar lo autobiográfico esconder los elementos o difuminar mejor dicho hacer una zona gris entre lo real y de la biografía y lo inventado pero podemos decir que es una autoficción porque incluso en algún punto de la novela o cuando Netel ha explicado la novela ella hace saber que no es un ajuste de cuentas o un reclamo a los miembros de su familia ¿no? que no es eso entonces aquí la estrategia narrativa también es en primera persona como en el huésped pero aquí se va a hacer el simulacro desde mi perspectiva no logrado el simulacro de estar con una psicoanalista y no es logrado porque la psicoanalista se menciona unas tres veces en la novela y por lo tanto no se logra dar esta coherencia y queda más bien como un cliché un giro un giro retórico para tratar de dejar claro el elemento de ficción de este relato con elementos autobiográficos es muy interesante porque aquí así como Nietzsche nos dijo en en este humano demasiado humano nos advierte que la enfermedad las deformidades son caminos que suelen conducir a la originalidad y grandeza estética o de pensamiento pues así creo que que con esta esta obra de Metel vamos a confirmar como ella también pues no es secreto lo ha dicho también en entrevistas vamos a confirmar como su propia limitación visual el haber tenido esta mancha las cataratas y la mancha en su en el iris de su ojo propició relaciones en realidad crueles con su madre ¿no? el el parcharle el ojo bueno el ojo bueno y dejarla a la deriva solo con el ojo incapaz para tratar de forzarlo a que funcionara ese hecho fue en realidad ejercido con violencia a la niña se le mandaba con el parche la niña era constantemente corregida para esas cucarachitas se le decía enderezate es decir siempre va a haber una tensión sobre su cuerpo físico y eso va a propiciar un aislamiento de la niña y por lo tanto un crecimiento desbordado de el yo femenino infantil juvenil dentro de la novela al igual que encontramos en el huésped pero esta vez dando las claves de la propia autobiografía entonces vamos a encontrar aquí un fenómeno que tal vez ustedes ya lo saben que es estudiado dentro de la literatura de las mujeres contemporáneas que es la matrofobia es decir el odio a la madre e incluso el odio a la maternidad en un momento dado y pues aquí se va a dejar ver esas fricciones con la abuela con una madre que los abandona con la abuela porque hay problemas matrimoniales hay una separación y hay esos planteamientos de parte de la niña que es la protagonista y que a la vez es la autora también feministas donde la niña no se le deja jugar fútbol porque es un deporte de hombres pero finalmente la abuela en complicidad la acaba ayudando a que entre al equipo entonces en ese sentido si hay un planteamiento ya explícito del género del personaje y la coerción social respecto al despertar sexual por ejemplo las experiencias de masturbación de la niña del placer propio y bueno estas no no se colocan como en el contexto de lo social sino en el contexto de lo íntimo pero si se coloca en el contexto de lo social la aversión a la personalidad despierta que gusta de realizar deportes asociados al género masculino esta novela igual que la otra sucede en la ciudad de México en distinta colonia la anterior funciona básicamente en la colonia Roma y esta no recuerdo exactamente la colonia es de la siguiente la que sucede en la Juárez en la siguiente novela pero no esta bien entonces si si encontramos aquí esos elementos el valor de esta novela hay estas asociaciones otra vez de la niña y desplantes que fuera de la ficción de lo monstruoso podrían ser desplantes psicóticos ¿no? en el sentido de que la niña de repente ve un bicho en su zapato está segura de verlo pero se manifiesta como un comportamiento psicótico que acaba siendo finalmente no explotado literariamente y acaba siendo relegado en el hilo narrativo ¿no? en la hija única esta novela del 2020 pues es una novela muy importante en la narrativa de las mujeres contemporánea miren no hay nada más difícil que escribir sobre la liberación femenina sobre el feminismo sin caer en el proselitismo es algo muy muy difícil lo mismo sucedió con la novela de la revolución mexicana o sea los estudiosos hay novela de la revolución mexicana y novela revolucionaria en la revolucionaria como son algunas novelas de Mancicidor ahí hay una ideologización hay un proselitismo igual vamos a poder empezar a ver con las novelas escritas por mujeres en esta segunda década bueno ya entramos a la tercera década del siglo XXI voy a hacer un contraste rápido con un texto que no es novela con un texto que es un testimonio y lo digo y lo enfatizo porque si he escuchado incluso a mujeres novelistas hablando de la novela última de vamos ya caí yo en el error hablando del texto último de Cristina Rivera Garza creo que es el implacable verano de Liliana por ahí tengo una palabra equivocada tal vez en el título que también es del del 2020 si no me equivoco ahí no es novela es un testimonio un testimonio sobre el feminicidio de su hermana ahora que estuvimos en la Bienal Vargas Llosa no recuerdo si fue la escritora Selva Almeda creo que se llama Selva quien habló de se me hizo interesante la perspectiva dice argumentaba que este texto había sido publicado ahora porque antes no era no existía la palabra feminicidio hace 30 años que se cumplió que se cometió el crimen no había manera de nombrar ese evento y por eso el texto de Rivera Garza surge ahora bueno es una posible explicación sin embargo lo que me interesa deslindar ahorita es la novela escrita por mujeres o el texto escrito por mujeres literario el texto literario proselitista o no entonces en este de Cristina Rivera Garza hay fragmentos donde hay una interpelación directa cabemos con el patriarcado o sea son que son vamos a ver argumentos invitaciones ideológicas legítimas genuinas pero que van a minar la dimensión literaria para no decir calidad la dimensión literaria de ese texto que yo califico de un testimonio no ni siquiera es una crónica es un testimonio no que es muy plausible que salga pero que si va a minar la dimensión literaria de la obra en la hija en la hija única tenemos el mérito de que es una novela con diversos planteamientos feministas o sea con un planteamiento transgresivo y trascendente de la mujer ya no necesariamente concentrada en ese guión narrativo que despliega su interioridad pero si concentrada en los distintos conflictos que vive la mujer contemporánea entonces nos va a hablar de distintos aspectos íntimos y su choque con la realidad entonces aquí los personajes son bastante interesantes si no me equivoco la primera personaje es Laura y Laura es una chica que está haciendo la tesis doctoral está becada y ella ha decidido operarse para no tener hijos entonces empieza con este planteamiento de jóvenes de nuestros días de decidir no ser madre y que provoca un choque bien interesante generacional y ella decide no ser madre tiene una amiga Alina con quien había decidido esto pero Alina acaba conociendo a un pintor y el amor que es el loco más maravilloso de nuestras vidas el amor la enloquece y la hace olvidar que no quiere ser madre rompe el pacto de sororidad de amiga con Laura y acaba teniendo una hija con quien se casó con este pintor pero aparte en lo que va a suceder es que ese sueño maravilloso de la maternidad entra una desgracia terrible que es el hecho de que en el último mes de gestación se le avisa que el bebé viene con el cerebro sin desarrollar y entonces Alina en lugar de decidir perder a su bebé junto con su esposo decide tener al bebé porque le han dicho que el bebé va a morir pronto no va a tener vida Laura se siente traicionada Laura es diríamos filiofóbica infantofóbica y tiene una vecina madre sola que ha perdido al esposo con un niño una relación muy conflictiva se oyen gritos golpes la tesista Laura tiene que salirse a trabajar en su investigación a otro lado porque es demasiado el ruido y vuelvo a la historia de Alina Alina nace la bebé la bebé en lugar de morir como habían pronosticado vive y sigue viviendo y empieza a fascinar a sus padres pero a demandar el tiempo de manera extraordinaria la madre tiene una inyección con la que puede inyectar a la bebé para matarla en cualquier momento pero decide no hacerlo y al contratar a una niñera para que ella pueda volver a trabajar esta niñera es alguien incapacitada para tener bebés y acaba enamorándose de la bebé de Alina y acaba formando una relación poliamorosa entre Alina el pintor y ella y por su parte Laura acaba conociendo a la madre del niño donde hay todo ese maltrato y acaba convirtiéndose en un referente importante en esa familia monomaternal diríamos porque pues empieza a hablar con la madre y a comprender al niño y acaba empezando una relación que era amistosa se convierte en una relación femenina inusitada donde se pasa al erotismo y bueno abre espacio también literario a esa forma de relación entonces digamos que los problemas sociales que pone en la narración aquí la hija única son problemas que tienen que ver con la fuerza la vitalidad que se impone ante los esquemas culturales y el símbolo para demostrar que este es el mensaje es precisamente el nido que está en el departamento de Laura un nido del cual ella se irrita al principio y lo derriba y acaba el nido lo vuelven a hacer las aves la mujer lo vuelve perdón no la mujer la hembra vuelve a hacerlo y acaban haciendo un pichón que es un poco distinto ahí a la madre y este es el papel simbólico de ese nido que no obstante la fuerza social del esquema de limpiar el balcón del departamento es decir de forzar la no maternidad en este caso la maternidad puede llegar por otro lado por la fuerza de la naturaleza se me olvidaba mencionar la relación también entre Laura y su madre que era una relación podríamos decir matrofóbica mala o sea pero acaban coincidiendo en Coyoacán en un colectivo feminista la madre está yendo Laura no lo sabía y acaban habiendo una conciliación entre madre e hija a partir del feminismo la hija la hija tiene el mérito de sin convertirse en un panfleto ejercer un feminismo literario explícito y fíjense ahora que yo narro los problemas que están ahí planteados sin embargo mi impresión al terminar de leer la novela es que tenemos a una narradora zen con zeta zen porque su narración es bastante parsimoniosa no encuentras ya un yo femenino conflictuado con sí mismo como es con las dos novelas anteriores que narré sino que aquí los conflictos se resuelven ¿verdad? ciertamente ser mujer no es sencillo o sea pero las relaciones ya de mujeres adultas evolucionan y es posible construir la vida con esquemas nuevos entonces en conclusión hay una conciliación de la fuerza de la naturaleza con las fuerzas culturales a partir de personajes femeninos de yo narrativos que se atreven a decidir sobre esquemas de sus vidas nuevos que rompen con lo convencional ¿no? entonces digamos que en conclusión podemos apreciar en esta tetralogía creo que no voy a hablar ya si me preguntan sobre detrás del invierno lo haré después no voy a hablar porque quiero ya irme ya llevamos una hora en conversación y no quiero cansarlos y quiero irme con Valeria Luiseli pero en conclusión sí podemos apreciar la madurez novelística y el genio novelístico de Guadalupe Netel que duda cabe lo hay no es la misma poética en cada una de las novelas la poética varía las estrategias literarias varían y por lo tanto los conceptos que nos da no solo a las lectoras mujeres sino a los lectores hombres estoy segura porque he compartido interpretaciones con lectores hombres de estas obras los elementos que comparte conceptuales y los elementos de complejidad interior que se exponen pues son elementos que nos ayudan a construir ese maravilloso salvavidas que es la literatura y que Julio Cortázar consideraba no indispensable sino que consideraba precisamente que la literatura era un salvavidas a través de su personaje Morelli en Rayuela entonces aquí vemos esa función esa intuición que Cortázar tiene con las palabras de Morelli que otros teóricos han planteado y que nosotros podemos experimentar en nuestros días y que nos hace saber que es más importante la literatura que incluso el diván psicoanalítico es decir pero con una lectura orientada por especialistas como son ya ustedes los estudiantes de posgrado y como lo van a hacer los egresados de la licenciatura pues eso es un papel determinante y me permito mencionar antes de decirlo que desde mi perspectiva más que atender en nuestros días a la literatura como un objeto suntuoso como un objeto estilístico como se hizo por tantos años o como un objeto de élites como se hizo por tantos años los estudios literarios filológicos no deben perder de vista la función social indispensable para sociedades que están inmersas en la vida precaria y en la violencia tal como nosotros lo experimentamos día a día entonces me permito pasar con Valeria Luiselli esta joven y maravillosa novelista ella tiene tres novelas ¿no? y bueno también tiene un libro de ensayos que es muy lindo muy maravilloso papeles falsos de de ella el sexto piso es quien le publica sus textos y pues como saben ella también estudió en México en la UNAM igual que que en ETEL pero ella se trasladó a sus estudios de de posgrado a Norteamérica donde actualmente radica y bueno Valeria Luiselli si yo estableciera un 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 contraste entre estas dos novelistas eh eh con una síntesis eh eh de frase yo diría que si 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 Guadalupe en ETEL es eh la interior interiorización interiorización profunda del yo femenina Valeria Luiselli es la interiorización inteligente del yo femenino su inteligencia es muy fuerte muy fina y ah ah se nota siempre una eh beta filosófica eh en el planteamiento de lo que los personajes piensan o dicen ah su narrativa eh está decidida así que duda cabe por la acción de los personajes como debe como sucede en la buena novela ah sin embargo esa acción de los personajes suele siempre estar acompañada de 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 frases eh profundas eh a la altura de los de los y las grandes pensadoras Valeria Luiselli dice que uno de los ensayos de papeles falsos fue el ensayo que le permitió transitar que la interpeló transitar al mundo de la ficción y todo fue a partir de una experiencia eh eh con un portero nocturno en 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 los dormitorios de de su universidad eh es tan inteligente tan brillante ella dice que una de las cosas más terribles de los norteamericanos es que no saben hablar mal de su vecino no saben hablar mal de la gente ¿no? y y eso que dice hace alusión en realidad a una idiosincrasia característica de los contextos de vida y de trabajo norteamericano y entonces ella gustaba de salir con un portero nocturno porque dice eran los porteros nocturnos donde se colocaban a la gente que no podía ser vista en el día ¿no? y por lo tanto a la gente que hablaba mal de los vecinos ¿no? y este portero eh le decía a ella ay tú deberías venir solo a tu dormitorio a dormir eh deberías pasártela conociendo las camas de otros los jabones los baños de otros debes conocer a la gente ¿no? que no eres filósofa que no puedes encontrar eso y a partir de esos diálogos que ella tenía cuando se salía a fumar un cigarrito en la noche ya que acababa su día y a platicar con este portero fue que ella hizo ese cambio a la ficción y fue a través de ello que pudo escribir a los ingrávidos su primera novela entonces me voy a ir acá les quiero mostrar las portadas aquí están los ingrávidos eh los niños perdidos no es ficción pero lo pongo ahí porque voy a hablar un poquito de ella cómo se vincula con desierto sonoro en un momento dado pero antes vamos a hablar un poco de los ingrávidos esta maravillosa novela que tengo aquí y de la cual les plantearé un poco su poética bueno ustedes han oído hablar a Margot Glans y han leído a Margot Glans y ya nos ha explicado cómo los editores no aceptaban sus textos porque ella tenía una poética de lo fragmentario ¿no? o sea cuando la leemos nos damos cuenta de que es así es decir este no hacer el párrafo largo las articulaciones argumentativas largas sino más bien cortas y hacer planteamientos muchas veces de aparente desvinculación pero donde la vinculación o articulación la hace el lector la lectora ¿no? pues los ingrávidos es un en cuanto a su estructura narrativa es muy interesante tiene apartados que están separados con que están separados con una especie de viñeta ¿no? un asterisco grande y digamos que hay tres historias paralelas como les planteo allí la de una madre y esposa que está escribiendo una novela la de una protagonista de esa novela una joven editorialista que trabaja allí en Nueva York que rastrea autores y manuscritos de valor en las bibliotecas y la de Gilberto Owen que también vivió en Nueva York y que especula Valeria Luizelli se encontró con Federico García Lorta por ejemplo allí entonces en la historia de la madre y la esposa que está escribiendo una novela Valeria Luizelli tiene la habilidad de contar con un dejo un tono bastante natural el que tiene que estar cambiando los pañales y luego regresa a escribir en que el niño le está haciendo preguntas y las preguntas que le hacen los niños o los comentarios le sirven para disparador de su historia segunda la de la protagonista de la novela que escribe y por ejemplo el niño un día le empieza a hablar de Moby Dick y entonces ella decide que uno de los personajes de su novela se va a llamar Moby que es un editorialista que tiene una casa que es una imprenta donde tiene incluso una impresora vieja y máquinas de escribir viejas la protagonista de la novela es maravillosa es una chica joven que lucha por construirse una identidad en Nueva York y la manera de construir la identidad es a través de la literatura entonces un día encuentra un texto que le cuesta un dólar que es una antología poética y lo que ella hace es en esquinas en boca calles en partes estratégicas la entrada al metro se hace el ritual de leer un poema y repetirlo cada día en su transcurso cotidiano en su transmutación en su traslado cotidiano y y lo memoriza entonces el territorio de Nueva York se convierte en un territorio literario en un territorio poético que le dan a ella una identidad en ese monstruo anodino que es Nueva York y que pueden llegar a ser las ciudades norteamericanas también este personaje es sumamente excéntrico y tiene la libertad que no tiene la madre que está escribiendo la novela es una mujer joven que vive en un departamento sin muebles y que su práctica es darle las llaves de su departamento a todos a quien ellas quieren entonces llega Moby llega Dakota una cantante que ella admira por su exotismo su maquillaje su vida ligera y libre y ella puede llegar y meterse a la bañera cuando menos piensa aunque es la casa de la chica que trabaja en la editorialista estos personajes llegan ahí como si nada entonces se convierte en el personaje de la segunda historia un personaje femenino liberado sin más obligaciones que ir al trabajo tres veces por semana porque se va a bibliotecas a cazar historias de autores no conocidos que pueden ser el descubrimiento de la y de la editorial del señor White que es el norteamericano que grita muy mucho para funcionar como un buen editorialista es decir Luis Eli siempre está viendo los estereotipos de comportamiento y está elegantemente develándolos ¿no? develándolos o desvelándolos las dos palabras son correctas y tienen la función de quitar el velo ¿no? y esta esta mujer la gran cosa que hace el gran nudo de la segunda historia es que deciden inventar que un escritor que admira mucho el dueño de la editorial el señor White tradujo los textos los poemas de Gilberto Owen cuando vivía allí y entonces con una máquina de escribir de 1919 creo hace ella los traduce se la hace y lo engañan y le dicen mira esta es es una versión inédita no la encontramos pero bueno acaba después diciendo pues esa es falsa yo hice la traducción la corren y bueno pero está este juego ella es muy sarcástica puede es irónica lúdica y puede llegar a ser sarcástica claro ahí vas a ver ya la presencia de Srapón la anécdota de Srapón de un escritor de Srapón que ve a un antiguo amigo que está muriendo en la guerra en el continente europeo lo ve entre cientos de rostros que salen del metro y Srapón se deja su espalda la plasta contra una columna y se deja caer por la impresión de haber visto el rostro de alguien que después que está muy lejos y que después sabría que está muerto o no recuerdo si antes espero que está muerto pues esta novela es una novela de contrapunteo el yo femenino es un yo intelectual un yo muy inteligente pero sin renunciar a ser femenino eso es lo interesante el yo femenino de esta novelista no es el yo femenino de Virginia Woolf porque a esta narradora feminista no le da vergüenza que los niños le quitan decir que los niños le quitan el tiempo para escribir que tiene que cambiar pañales que tiene que dar biberones que le dejan la historia colgada dentro de esa de esa no es y ni siquiera es denuncia porque allí no hay matrofobia Valeria Luis es una diría yo amorosa e intelectual madre la maternidad no es un problema la maternidad es algo que resuelve en la cotidianidad de acuerdo y como el tiempo sigue corriendo y quiero acabar en unos 10 minutos me voy a pasar a la novela de cierto sonoro no voy a hablar de la historia de mis dientes la historia de mis dientes no la puse acá así acá es de 2013 no voy a hablar de ella es una historia maravillosa muy mexicana que la manera en que se escribió fue por entregas se hacía para los obreros de una fábrica de la Jumex si quieren si hay preguntas les puedo decir un poco de ella pero no voy a hablar de ella porque ahí el yo femenino no es tal o sea de hecho es un yo ficticio masculino entonces por eso me salto a desierto sonoro que es una novela de viaje y bueno bueno la fecha acá está 2019 es decir en español es también reciente hay que decir que ella la primera novela la escribió también ella en español y dijo primero dijo y después se contradijo que nunca permitiría que le tradujeran las novelas si las escribía en inglés al español porque acabó siendo más fácil para ella escribir en inglés porque estaba inmersa ya por mucho tiempo ahí en Norteamérica y bueno acabó Desierto Sonoro fue traducida por un conocido de ella y revisó la traducción al español porque pues era un trabajo inclemente y poco motivante luego escribir de nuevo lo que ella había escrito en otro idioma total que si la tradujeron pero ella supervisó es una novela fantástica esta novela no es de corto aliento es una novela bastante gordita es una novela de viaje el viaje que se realiza de Nueva York hasta el sur de Norteamérica interesantísimo porque van haciendo las paradas y te va describiendo el carácter el viaje se hace con su pareja y los dos niños es una pareja sui generis es una pareja que está a punto de separarse es un viaje para la separación lo saben aunque es un tema recurrente el conflicto de la pareja también en los ingravidos está el rompimiento de la pareja no hay un desgarramiento de vestiduras hay allí una capacidad narrativa de Valeria Luiselli de no hacer drama no hay drama pero si eres si como lector percibes el dolor es el dolor sin drama el dolor resuelto por la intelectualidad y resuelto por la ironía y el ludismo así podríamos decir entonces la novela de esta pareja los hijos son dos pero cada uno pertenece a uno de la otra pareja los tenían antes de casarse de estar juntos trae un proyecto es una pareja muy intelectual es una pareja que está haciendo un proyecto de grabar sonidos todo lo graban los pedos de los niños los pajaritos que gorjean el silencio de los bosques y son muy intelectuales el hombre trae un proyecto sobre las culturas indígenas y ella empieza un proyecto sobre el fenómeno que se dio fuertemente en 2014 2015 2016 y todavía está ahorita de la migración de niños solos de Centroamérica y México a Norteamérica entonces trata la personaje está obsesionada por ello porque cuando lleva a sus niños a la escuela conoce a madres indígenas que viven allí cuya cuyas dos lenguas puede ser el ayug y el inglés y débil español etcétera y en este escribir esta novela que es maravillosa es una novela mayor para mí es tan fuerte la cuestión del tema de los niños deportados de los niños enviados solos en la bestia a Norteamérica que entonces ella decide que no puede seguir novelando algo un problema social tan fuerte y es cuando escribe este libro que es el ensayo de los niños perdidos un ensayo de 40 preguntas que hizo una explosión tremenda en Norteamérica porque se publica bajo el gobierno de Barack Obama son las 40 preguntas que hace la oficina de inmigración a los niños para ver si tienen derecho a un juicio para quedarse antes de deportarlos entonces Valeria trabajaba ella y su sobrina como traductora pero su ejercicio de traductora era fascinante porque ella se daba cuenta que los niños no tenían una narración entonces ella no solo tenía que traducir sino construir la narración del niño y de esa construcción de la narración dependía que el niño tuviera derecho a un juicio para quedarse en Norteamérica y luego poder irse con su papá o su mamá o con sus papás entonces es un problema fuertísimo humanitario que aún se sigue viendo que supera la afición esa posibilidad de pensar en niños migrando solos entonces ella hace este paréntesis y publica esto en dos mil dieciséis antes del dos mil diecinueve dejó la novela y este libro le provocó un reconocimiento increíble yo creo que es un libro que todos debemos de conocer para comprender el problema de la migración y llenarnos de rabia ante los gobernantes de este país y de aquel que no es posible que ante tanta violencia sigan según ellos gobernando entre comillas porque pues no hay gobierno ¿verdad? o sea hay una administración ahí mala vida pero no se puede decir que alguien gobierna cuando hay tantos muertos desaparecidos y crímenes contra la infancia como los hay en la actualidad pues vuelvo a desierto sonoro es un mosaico también de la diversidad cultural es un una presentación de la pareja que un narrador masculino yo no se lo he visto una la pareja intelectual la pareja donde él y ella tienen derecho a la inteligencia la pareja del dolor de la disolución de la pareja cuando ya no es posible seguir juntos y la maternidad está ahí otra vez pero ¿saben qué? no como un estorbo sino como una realización y eso es algo maravilloso o sea el planteamiento de este yo femenino donde es posible ser madre trabajar ser escritora ser pareja y luchar en desierto sonoro entra la voz narrativa del hijo que es el mayorcito ahí tendría yo que hacer una investigación más a profundidad para revisar las dos narraciones que tan bien logradas están en cuanto al contraste que representa una voz infantil con una voz de la mujer el niño recibió una cámara de regalo pólaro su intervención es estar sacando las fotos y es una familia tan intelectual que pues cada uno lleva el papá la mamá el niño la niña llevan su caja de archivo donde colocan sus cuadernos sus libros y sus objetos con lo que están realizando su investigación y hay también allí un homenaje a los los cantos de Esra Pan las elegías y a partir de ello encontramos una una vena lírica poética donde Valeria Luiselli desemboca todo su dolor su desconcierto frente a este fenómeno social de la migración de los niños llega un momento en la en la novela en que en que los niños en que los niños incluso se pierden o sea así como los niños perdidos migrantes los niños de la pareja se pierden y te hace sentir esa angustia y bueno después no les para no creo que dicen espolearlos para no decirles la parte no les voy a decir qué pasa después pero sí es una cosa que te impresiona que presenta precisamente el desbordamiento del dolor femenino frente a este abuso infantil esta orfandad esta violencia tremenda pues está allí ¿no? Entonces a manera de conclusión pues yo tendría que decir lo siguiente por ejemplo en el huésped de Metel ahí se aborda la disociación del bioinfantil femenino la culpabilidad infantil nunca se habla de culpabilidad pero uno la percibe o sea la idea del monstruo y de la disociación es por la culpabilidad o sea no es otro el motivo la culpabilidad del mal sentirse como el objeto del mal ¿no? y esta posterior fascinación por lo escatológico y los seres con limitaciones físicas que son parte de esta poética de lo hórrido ¿no? es diríamos es como la escritora maldita en su momento y en estos textos ahí hay la amatrofobia y el feminismo ¿no? como una desmitificación de lo femenino ¿no? que esto pues ya lo sabemos ¿no? o sea la mujer de las florecitas la mujer suave y también podemos decir que la literatura escrita por mujeres es diversa no hay una literatura escrita por mujeres pero si podemos decir que lo que las mujeres las escritoras del siglo XXI están haciendo algunas de ellas no lo podrían hacer los hombres no es tanto que escriban distintos sino que los temas y los conflictos que ellas exponen pues son distintos ¿verdad? y bueno ahí dice también hay una búsqueda interna de la existencia la hija única muestra que si anteriormente la suavidad femenina conduce al dominio y al sometimiento hoy la suavidad puede llevarnos a formas horizontales de convivencia más equitativas menos verticales y creo que esto es algo pues que no se ha señalado y que es muy importante de señalarse ¿no? o sea este crecimiento del yo narrativo femenino ¿no? y en cuanto a Valeria podemos decir si la ingravidez y la ironía son la respuesta ante la estrujante realidad en los ingrávidos y la historia de mis dientes respectivamente en Desierto Sonoro la respuesta es una devoción a la documentación de la vida los cuatro miembros de la familia atesoran archivos diversos cajas que contienen retazos de historias la historia de la ficción de Valeria Luiselli es búsqueda genuina movimiento siempre en busca de una verdad existencial y creativa y tal vez debería agregar intelectual leer a Valeria Luiselli es recuperar el valor de lo extraordinario que se esconde en los detalles cotidianos es fijar la atención y responsabilizarse asumir la dificultad de ser mujer y de ser auténtica la agudeza con que dota de sentido a la vida nos recuerda que los cambios de conciencia son antes íntimos que públicos aquí está la gran separación con el proselitismo su honestidad no está reunida con la calidad literaria no es el oportunismo feminista lo que dicta sus líneas sino una búsqueda auténtica en ocasiones hiriente pero también lúdica y trascendente y bueno de mi parte de exposición eso sería todo doctor Tomás muchas gracias doctora Patricia Córdoba realmente perdón yo pienso que esto ha sido una una conferencia muy estimulante muy bien argumentada seguramente polémica también quisiéramos retomar algunas cosas de lo que tú has comentado a mí me parece como digamos muy muy importante este aspecto que tú has tocado a propósito de una literatura que se escribe en un momento coyuntural sí que tiene un gran peso ético que tiene un gran valor social cultural una legitimidad por supuesto pero que muchas veces esta circunstancia también opaca un poco la discusión en torno al problema literario eso yo lo comparto contigo me parece fundamental y yo pienso también que así como esta literatura tiene una legitimidad y se entiende su gran valor a partir de una situación contemporánea en la cual estamos inmersos también es un deber de nosotros como estudiosos de la literatura preguntarnos por ese otro tipo de áreas qué está pasando con estos como objetos literarios qué tipo de problemáticas están planteando también en torno al literario y bueno eso por un lado creo que ha sido muy muy interesante y creo que da espacio para muchas preguntas o para continuar la reflexión desde ese punto de vista y dos yo creo que me revelas algo que yo no había notado con este tipo de literatura que es frecuentemente hablamos de la literatura escrita por mujeres y de la literatura digamos de género y pensamos frecuentemente al menos yo en la figura materna en la relación con la madre en la relación con la pareja con los hijos por supuesto pero vamos que no es solamente con los hijos en términos biológicos sino que creo que la configuración de la figura infantil la configuración del niño toca en realidad muchas problemáticas en torno al género es decir el drama de los niños migrantes en realidad si toca una cuestión del género que es profundamente social cultural y que nos revela a través de estas figuras de los niños migrantes todos o podemos incluso intuir los dramas de las maternidades de esas mujeres centroamericanas que no están ahí pero que tienen que ver con esos niños que abandonan y que tienen que emprender este camino realmente brutal bueno yo pienso que hay muchas cosas que podemos reflexionar y continuar con esto pero si quisiera cederles el uso de la palabra a los estudiantes no sé si alguien quiera continuar o tenga alguna pregunta algún comentario para la doctora Patricia Córdoba a quien le agradecemos una vez más el hecho de estar aquí y el hecho de que nos haya dictado esta conferencia tan interesante no sé si alguien quiere comenzar con la ronda de preguntas Atenea adelante Atenea gracias buenos días pues antes que nada doctora muchas gracias creo que me dejó con una lista muy larga de lecturas porque me parecieron muy interesantes yo de Guadalupe Netel solo he leído sus cuentos que me parecen fascinantes pero también esta reflexión a propósito de lo que se puede plasmar a través de la novela y el cuento creo que también es algo que vale la pena reflexionar a mí nada más me queda es que no estoy segura si es una duda pero me quedaba yo pensando si usted ubica o sea cuando habla de que la literatura que se vuelve panfletaria pierde su calidad de literatura a mí no me viene a la cabeza algún texto panfletario que tenga calidad literaria pero me cuesta creer que no haya que no exista uno como tal pues sobre todo en esta cuestión del feminismo entonces estaba pensando qué clase de textos usted ubica como panfletarios que le parece que precisamente van perdiendo la calidad literaria por lo mismo o sea sólo como referencia para ahondar más en torno a esto muchísimas gracias tenía por la pregunta bueno creo que sí fue muy sutil precisamente ese último texto que hablan de él como novela del implacable verano de Liliana creo que ese es el título es de Cristina Rivera Garza es un texto que tiene páginas panfletarias las tiene panfletarias porque explícitamente dice vamos a acabar con el patriarcado o sea hay un grito de guerra ideológico en pro del feminismo ese es ese es un ejemplo que te puedo dar no en textos literarios pero sí en textos de teoría feminista o teoría de colonial encontramos como hay una confusión ya entre la construcción teórica y el activismo pues encontramos giros panfletarios también hacia el rol de la mujer por ejemplo pero eso no es literatura en el sentido del que nosotros estamos hablando es literatura teórica no literatura como creación literaria entonces ese sería un ejemplo pues muy concreto y muy cercano o sea que habría que revisarlo pero pues hay páginas que son evidentemente panfletarias mira se me viene a la mente otros textos hay un texto de el primer texto que incluso se niega en su bibliografía de Agustín Yáñez que se llama creo que es Luz Roja que es un texto que escribió a los 20 años no recuerdo exactamente el título pero tiene en su palabra rojo ese es completamente panfletario todo es pro cristianismo y en contra del movimiento obrero no se pierde el valor literario de esa novelita porque es sumamente panfletario en contra del comunismo y digamos que te voy a decir una cosa también una respuesta adicional hablando de esta maravillosa escritora argentina que es Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro publicó el año pasado catedrales también y ella dice que se la pensó muchísimo para escribir esa novela o sea tenía miedo de escribirla y por qué tenía miedo de escribirla pues precisamente porque el tema que trata es el feminicidio el aborto y la verdad cuando uno la lee dices wow cómo logró escribir una novela sobre feminicidio sobre aborto sobre la falsa sororidad es decir sobre el odio entre hermanas sin llegar a algo pamfletario entonces tú puedes identificar lo pamfletario cuando ves que es más fuerte la frase activista la frase ideológica en el texto y se pierde ya la composición de conjunto un buen escritor o una buena escritora observa la especie humana pero no se va a decantar con odios personales hacia unos u otros o sea un buen escritor una buena escritora está en gran medida más allá de lo mundano de los odios o sea y el escritor o escritora que cae en esta encomienda que se casa con con un odio con una bandera ideológica y va a acabar pervirtiendo la construcción literaria entonces eso es lo que te puedo contestar Atenea pero también a tu lista te recomendaría si te interesa este tema sobre el género y la literatura los temas actuales femeninos y la literatura hay que leer Catedrales de Piñeiro que es una una obra maravillosa o sea esa mujer es una genio de la escritura ahora sí que feminista sin ser pamfletaria Muchas gracias doctora Patricia Córdoba no sé si alguien más quiera comentar algo porque todo de lo que hemos hablado aquí yo pienso que hay varias cosas que nos han quedado por ahí dando vueltas Beth Guzmán adelante muchas gracias Hola buenos días gracias gracias doctora de verdad que también yo me quedo con un montón de aquí anoté mis listas y se me hace bien interesante yo por un lado no he leído a Luiseli pero soy súper fan de Netel entonces me me gusta mucho la manera de ver como la madurez también novelística de de Netel sobre todo porque cuando yo la conocí yo la conocí con el cuerpo en que nací y para mí fue como muy tórrido nunca había leído nada como ella entonces empiezo a leer el huésped que es mi favorita pero con la hija única también sí ahora viéndolo como en perspectiva sí se nota mucho cómo ha ido evolucionando la voz novelística también y eso y eso es muy interesante porque retomo un punto que usted mencionó y que se me hizo también muy interesante que como hay una interesación de una perspectiva de mujer yo narradora que no se nota hasta hace recientemente ¿no? entonces esa es pregunta para usted que como qué aspectos han posibilitado esta nueva interiorización de las escritoras ¿no? que ha llevado a que se escriba pues actualmente como Netel ¿no? como la hija única por ejemplo la pregunta es muy buena y te la agradezco definitivamente lo que ha permitido es los movimientos de liberación femenina o sea el voto femenino se adquirió el derecho a él en 1953 y feministas tan importantes como Rosario Castellanos usaban el género poético para sacar el yo femenino o sea en su novelística en rito de iniciación que fue novela póstuma de Rosario Castellanos es una novela muy malograda de hecho la habían leído Carvallido y otros y le decían no la publiques no la publiques y no la publicó pero luego en una especie de bodega el hijo la halla y la publican ahí hay hay elementos de interiorización pero que no lo logran literariamente o sea no alcanza a hacer ese sumergimiento sin recato sin pudor de escarbar todo lo que hay dentro de ese yo femenino entonces ¿por qué no? ¿por qué no lo logra Rosario Castellanos? se da esa libertad en la poesía se da esa libertad en el ensayo también en el ensayo cuando critica el matrimonio y la dificultad social pero lo hace de una manera cien por ciento intelectual y como desde fuera en la poesía si hay ese yo poético en su autobiografía ¿no? o sea pero es una posición así como siempre vista desde afuera aún en la poesía ¿no? yo la señora copetona yo la siempre aunque está hablando del yo es como desde fuera todos sabemos que ella tomaba value o sea yo no quiero imaginarme la dificultad que significaba para ella llevar una vida como mujer libre como académica como política haber entregado su matrimonio a esa vocación creo que debe de haber sufrido bastante y ella tenía que cumplir como con un estatus que no le permitía esa interiorización entonces a tu pregunta o sea es la liberación de la mujer a través de la obtención del voto que me dirás bueno ella escribía en los setentas bueno desde los cincuentas por ejemplo Balún Canan y ella se enfocó en los problemas indígenas ¿no? en oficio de tinieblas o en sus cuentos de ciudad real o la novela oficio de tinieblas ella se enfoca en esa problemática pero siempre ella se veía de lejos y fue necesario la votación fue necesario que saliera al espacio de trabajo sin estigmas recordemos que novelas como Regina Landa de Mariano Azuela donde nos habla de las primeras mujeres que salían a trabajar a las oficinas gubernamentales de la ciudad de México en los años treinta si no me equivoco es una novela donde la mujer que salía a trabajar era una prostituta o sea la mujer que salía a trabajar era prostituta punto ¿ok? y recordemos vamos yo mi generación nacida en los sesentas o sea todavía por ejemplo estudiar derecho era una carrera si estudiabas derecho es que te ibas a prostituir ¿sí? entonces todo eso son argumentos topo y decimos los analistas del discurso que son satélites que funcionan como estereotipos que que prohibían esa ese zambullir en el en el yo femenino de las escritoras ¿no? entonces fue una mujer muy valiente Margot Glantz al sacar esta la experiencia erótica y fue muy criticada porque pues ahí el personaje de apariciones dicen que que se dejan ir la gente que no sabe el ero no sabe del erotismo lo interpretan como ay cómo estás poniendo a un personaje que está siendo sometido sexualmente por el personaje masculino bueno pues creo que les falta vivir un poco ¿verdad? quienes lo interpretan en el rol de géneros ahí la sexualidad en ese aspecto o sea ahí lo importante es la transgresión de poner el acto erótico el acto sexual narrativamente por parte de una narradora y de exponer el placer de esa manera y sin embargo el yo femenino que está poniendo ahí es un yo que siempre está con la postura de la escritora ¿no? la escritora las religiosas el cuadro o sea hay como ese juego de espejos con el que no hay ese compromiso o ese ese darse el clavado por completo en el yo entonces ha sido la coerción social ha sido el irse ganando los espacios públicos poco a poco hasta poder llegar a decir pues no me importa o sea esto soy y aquí estoy y aquí me presento ¿no? entonces creo que es todo el contexto social político y económico lo que ha permitido eso o sea la literatura si bien es cierto que no es reflejo de la sociedad pues es es una mediación y siempre está determinada por su historicidad ¿no? gracias Beto muy bien pues muchas gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿alguien quiere comentar algo a propósito de lo que hemos hablado aquí el día de hoy? tenemos Adrián Adrián quiere comentar algo adelante Adrián sí gracias y voy a apagar mi cámara porque creo que igual y se me vicia el audio este nada más en lo que hablo este muchas gracias doctora yo yo igual en el mismo tono de lo que comentó el doctor Tomás sobre luego estos vínculos que parecieran tan lejanos pero después no en torno a la por ejemplo a la migración ¿no? el Luis Eli yo también me ponía a pensar en el bueno esta no sé si decirlo reapropiación ¿no? pero si no cómo se ha usado o cómo se ha aprovechado en en Luis Eli que bueno es de de quien de quien nos habló hoy pero también en Cristina Rivera Garza del archivo o y qué vínculos no sé en las en su en sus investigaciones o si si le ha si le ha llamado la atención los vínculos entre esta apropiación del archivo porque yo trataba de de hacer un poquito este mismo ejercicio que decía el doctor ¿no? de 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 como en Luis Eli si la migración luego ya tiene un incluso la 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 protagonista luego tiene como un vínculo bueno o se expresa que tiene como un vínculo maternal hacia los niños ¿no? hacia hacia los niños este que se encuentran en algún momento ¿no? con 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 los hijos o bueno tienen un encuentro ahí muy muy simbólico y y yo me preguntaba si 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 desde desde esto desde la literatura de 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 este corte como de género si no cree usted que el este estos vínculos con el archivo también tienen como esa esa lectura o o merecen una lectura de de pensar como las las autoras se han reapropiado de este trabajo no sé no sé no sé cómo a dónde a dónde llevarlo pero pero pienso como pues claramente el el trabajo de archivo como usted bien lo decía pero más que por como esto de que lo ponen en cajitas y entre ante cada capítulo este va uno viendo que que van almacenando o que guardan o que o que quitan que es así súper interesante pero también en 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 una parte del del libro también ella como que inserta una serie de fotografías o sea hace uso mucho del archivo cosa que vincula con lo que ha investigado sobre revueltas y cosas de este tipo pero siento que si veo bueno mi pregunta era si si veo un vínculo específico ¿no? como esta cosa que igual tenga que ver con la memoria los recuerdos los vínculos ¿no? de 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 esta vista de este punto de vista femenino gracias gracias a ti Adrián muy importante tu pregunta también bueno no hay que perder de vista lo siguiente ambas fueron formadas su posgrado en Norteamérica de hecho llama mucho la atención sus novelas siempre desde la primera novela de Cristina Rivera Garza Nadie me verá llorar está inspirado en la castañeda este este manicomio pues está está hecho con parte de la investigación en su posgrado de historia si no me equivoco que hace en la ciudad de Houston también si no me equivoco entonces vamos a ver algo que te da Norteamérica la universidad norteamericana que es fascinante es el acceso a los archivos los archivos de José Revueltas que usa en biografía del algodón están en la universidad de Austin en la Benson Library que es el acervo más grande de literatura en español de Norteamérica entonces vamos a ver si es muy importante en un momento dado hacer este análisis qué pasa con el archivo y cómo es utilizado dentro de estas novelas creo que eso es una línea de investigación creo que la apropiación de los archivos es muy distinto en una y en otra se nota la vena histórica en el caso de Cristina Rivera Garza y en el caso de Valeria Luiselli que es mucho más joven porque creo que Cristina Rivera Garza es de los sesentas sí es de los sesentas ya es es una veterana de la escritura en el caso de Valeria Luiselli digamos que hay una relación emocional con el contenido de los archivos y eso no necesariamente se deja ver no digo que no la haya en el caso de Cristina pero no se deja ver en su obra narrativa o sea eso queda muy bien controlado la cuestión emocional entonces quiero decirte y sirve que hago publicidad para nuestro quinto foro internacional de lengua y literatura hispánica viene Sayac Valencia una teoría muy importante y viene Lidia Huerta que es una especialista también en Valeria Luiselli por ejemplo y ella en una conversación que tenía con ella me decía oye Patricia es que también la cuestión no puede decir se está aprovechando de este hecho histórico ¿no? yo guardé silencio cuando me hace el comentario o sea no lo veo de esa manera no veo que podamos interpretar la cuestión de sacar ventaja sí veo la cuestión de sacar ventaja de archivos y de personas en el caso de investigaciones literarias como los que hace esta Patricia Lopategui la especialista en Elena Garro que ahí hay toda una historia que se apropió de los archivos de Elena Garro y de su hija para hacer publicaciones diversas o sea ahí sí hay una falta de ética en el caso de Valeria Luiselli yo no veo una falta de ética veo un compromiso político ella su madre era una activista muy fuerte y en el caso de Cristina Rivera Garza veo una apropiación histórica una apropiación histórica no perdamos de vista que autores como Vargas y Osa también son unos amantes del archivo en su novela El Hablador por ejemplo es una novela que sí deja ver una investigación que está haciendo en Italia para completar un poco la investigación que hace ahí detrás de la novela que se enfoca gran parte en Lima y en el Amazonas entonces él no lo dice no da los créditos es de una cultura hispana estas mujeres influidas por el contexto norteamericano donde siempre tienes que dar el copyright aquí al final de la novela Oja viene todo sobre las notas citadas y las fuentes si puso a Shakespeare si citó a Ezra todo viene reconocido Cristina hace lo mismo entonces ahí es la influencia de la academia y de la cultura norteamericana que son sumamente respetuosos de las fuentes y nosotros en la cultura latinoamericana hay mayor laxitud de hecho en el mundo académico lamentablemente y espero que ninguno de ustedes lo haga lamentablemente hay muchas veces una apropiación de las ideas de los directores porque se habla de apropiación de directores de los estudiantes pero hay apropiación de las ideas de los directores sin citarlos porque hay que citar a los europeos o a los extranjeros pero no a los cercanos o sea la relación con la documentación de ideas con la documentación en general la relación es muy distinta en México en Latinoamérica a la que hay en Norteamérica entonces creo que es todo un tema de investigaciones que tú planteas y que se puede hacer en distintos libros y en distintos autores gracias Adrián sí muchas gracias me permiten un minuto nada más porque necesito hacer una parada técnica de un minuto ok adelante sí por favor gracias hay una cosa muy interesante al igual lo pensaba comentar ahorita que ahora dice la doctora pero bueno por si ya no nos da tiempo justamente lo que comentaba Adrián son como dos niveles que yo percibo uno es qué papel tiene el archivo dentro de la literatura cómo se construye qué valores genera qué tipo de sentidos está generando eso que ya te apuntes al doctorado no muchachos concéntrense en la maestría hoy el ahora únicamente no miren eso es una eso era para todo un tema pero si hay una cosa bien interesante y es que justamente hablamos de otro tipo de migraciones en este caso no nada más plasmado dentro de la literatura sino de la situación como como sujetos que construyen y que hacen literatura es decir las dos son mexicanas las dos migraron a Estados Unidos las dos están en la academia norteamericana eso se ha comentado muchas veces eso es un hecho lo otro lo que me parece interesante y creo que se ha tocado poco las dos entran a los archivos de las academias norteamericanas eso es un tema bien interesante sí porque no se trata únicamente de académicas o de escritoras mexicanas escribiendo en Estados Unidos sino cómo utilizan el archivo norteamericano desde una perspectiva muy particular por supuesto que muchos lo han hecho muchos mexicanos lo han hecho pero ellas son mujeres reelaborando y reapropiándose de los archivos eso es todo otro tema también paralelo al otro se vincula pero también tiene ese tipo de vínculos ¿no? de complejidades eso creo que se ha trabajado poco sí se habla mucho de de las mujeres que escriben desde la academia norteamericana pero lo otro es ver cómo se apropian de los archivos esas mujeres que escriben desde la academia norteamericana eso creo que se ha visto muy poco se ha analizado muy poco y hay todo un campo de trabajo ahí que será muy interesante vamos a continuar con Mariana y luego con Roberto y luego vemos si hay algún otro tipo de preguntas aquí en el chat ¿no? pero este fue el orden de participación adelante Mariana sí muchísimas gracias bueno yo solo quería comentar y agradecer por esta plática sobre todo porque yo tenía pues esta duda ¿no? sobre la literatura femenina o lo que llamaron como literatura femenina ¿no? que era una forma también de degradar la propia literatura escrita por mujeres como si no podían escribir o como si todo lo que escribieran fuera solo para mujeres ¿no? y ahora en la actualidad bueno ya se habla como de un yo narrativo femenino y un conflicto femenino pero pues que ya surge justo como hablábamos ya de un momento contextual e histórico entonces justo pues yo tenía como este comentario o esta duda de la diferencia ¿no? sin embargo pues creo que actualmente sí es necesario dar un énfasis al conflicto femenino en que muchas autoras logran ¿no? plasmar en su literatura sí o sea se me hace súper importante ciertamente de hecho entre las mismas escritoras o sea tú puedes ver la actitud de escritoras en un momento dado que dicen es que yo no escribo como mujer yo escribo ¿no? o sea puedes ver esa actitud o sea no quiero distinguirme como mujer yo escribo o sea y esas posturas las he oído en escritoras como Rosa Beltrán que sin embargo ya ahora con su última novela Radicales Libres esa es de este año no la he acabado de leer pero bueno ahí ya se trabaja el entorno del 68 Ciudad de México y y se meten ya ciertos pues temas ciertos temas feministas ¿no? en cuanto pero ahí el feminismo está entendido más como pues liberación de la mujer casada la mujer que se hace un amante ciertas excentricidades pero no hay un sumergimiento en el yo narrativo femenino para nada cosa que sí hace por ejemplo Mónica Labín con Yo la peor pero ahí finge pues ser las eso es una una supuesta relación epistolar de de Sor Juan Inés de la Cruz entonces pues ahí se impone el personaje histórico literario entonces sí definitivamente es un tema o sea de hecho se molesta muchas veces la escritura de las mujeres o sea no quieren que se hable de la escritura de las mujeres muchas veces o sea y tienen razón o sea tienen razón o sea o sea hay puntos donde donde no lo hay pero también hay mucho valor en estas mujeres que que no les importa enseñar el primero y salirse ni el maquillaje o sea son mujeres que que están reivindicando lo espontáneo los conflictos reales de la mujer o sea y lo han hecho a través de de distintos mecanismos como vemos que lo hace Netel o sea Netel tiene una poética muy variada en sus en sus novelas ¿no? entonces y y la autenticidad de Valeria entonces sí es todo un tema pero también creo que pues que bien ¿no? que haya un narrativo femenino o sea no hablaremos de escritura de las mujeres frente a algún público podrá soltarse la controversia pero pero que bien que ellas escriban de esa manera porque yo me imagino a muchachas leyendo por ejemplo a Netel y con ello dejando de de autocastigarse de estigmatizarse encontrando una identificación con ciertos elementos que hay por ahí ¿no? ellas son necesarias el yo narrativo femenino se necesita o sea Muy bien Roberto adelante por favor Sí muchas gracias antes que otra cosa me gustaría agradecerle porque bueno y decirle que no es cansado para nada de hecho bueno pues estas novelas que faltó mencionar a propósito de la charla del día de hoy de las dos escritoras me parece que bueno pues entiendo que es por una cuestión de tiempo pero no es cansado para nada ni tedioso ni aburrido al contrario creo que es muy ilustrativo para todos nosotros entonces voy a tratar de hacer muy concreto mi pregunta a propósito de esto Netel es de los setentas Luiseli es de los ochentas lo que yo quisiera preguntar es desde su perspectiva doctora cuál es cuál cree o cree que sea importante el hecho de la migración para poder escribir yo entiendo que quizá no sea una una regla que se cumpla hay mucha gente que escribe desde su país es decir viviendo en la ciudad de México viviendo en Guadalajara en Monterrey en Sonora etcétera entonces bueno pues hay gente que produce obra sin embargo a mí me gustaría saber su perspectiva de cuál es la importancia de emigrar se ve de una manera distinta al país porque bueno pues si nos vamos a Estados Unidos no sé pienso por ejemplo en mi tema de investigación que es David Toscana David Toscana se va de Monterrey se va a Varsovia por ejemplo y entonces escribe de Monterrey de una manera bastante distinta por ejemplo o Netel cuando se va a Estados Unidos escribe sobre la colonia Roma o Luis Eli que no es no la he leído pero escribe sobre México esa es mi pregunta ¿cree que es importante la salida de la ciudad o enriquece eso de alguna manera la escritura la obra en general de las autoras en este caso? Gracias Roberto muy interesante tu pregunta y muchas gracias por tu comentario de que no te cansa es la prueba de que eres un amante de la literatura y de tu profesionalismo definitivamente y de que sabes escuchar porque muchas veces no sabemos escuchar sí vamos a ver yo pienso que aquí podemos hacer una analogía entre lo que viene a ser la naturaleza del lenguaje y por lo tanto la naturaleza de la creación y de la interpretación es decir la naturaleza básica del lenguaje que ya los presocráticos habían señalado es que la lengua funciona a través de oposiciones oposiciones elementales es decir yo entiendo lo que es blanco porque entiendo lo que es negro yo entiendo lo que es alto porque entiendo lo que es bajo y así te vas hay toda una gama con un planteamiento lógico básico del lexicón del conjunto de palabras de la lengua que es lo que permite la comprensión elemental más básica de la lengua entonces digamos que en el plano de la interpretación y de la creación o digamos de la creación y de la interpretación que hacemos nosotros al fin también es creación pasa exactamente lo mismo es decir si tú como alguien que interpreta el mundo tienes la posibilidad de ver esto y lo otro es decir primero Guadalajara y Ciudad de México Ciudad de México y Culiacán Sinaloa Culiacán Sinaloa Nuevo Laredo Tamaulipas Nuevo Laredo Tamaulipas Austin Texas Austin Texas Córdoba España y Varsovia etcétera evidentemente esos contrastes van a subir la calidad de tu interpretación y de tu creación yo pienso que por supuesto hay creadores que en un momento son tan inteligentes y que por su momento histórico no se requirió eso pienso ahorita en López Velarde por ejemplo magnífico poeta de contrastes pero como que era un observador tremendo de los contrastes entre lo rural y lo urbano para poder ver escrito lo que escrito diario se está viendo ese contraste entonces a tu pregunta yo pienso que nosotros como filólogos como especialistas en literatura en lengua y literatura si siempre hay que tratar de de tener la experiencia de viajar y el escritor con mayor razón tú no sabes lo que tienes hasta que entra en contraste hasta que lo comparas con otros mundos es difícil entender a profundidad la cultura mexicana si no vas y vives en otras culturas ¿verdad? uno de hecho ¿sabes? en la historia de mis dientes de eso se burla Valeria Luiseli se burla porque el personaje que se llama Carretera se burla de que de que él cree en el capetech el capetech está en la clave del mundo no es necesario salir aquí o sea critica el chauvinismo esta actitud de solo mi patria solo lo que hay aquí vale lo critica y se ríe irónica y creativamente de ello entonces si por eso en sus posgrados tienen la posibilidad de recibir cátedra de profesores de otros países otras universidades por eso la posibilidad de ir a presentar ponencias a otros lugares o incluso de pasar un semestre que ahora por la pandemia no sé si ya se va a ser posible eso no espero que sí de irse un semestre a otro lado o irse un verano a otro lado irse a conocer a experimentar la diferencia eso es clave para la interpretación y es clave para la creación o sea sí ellas fueron migrantes y fue lo que les dio una anchura de miras tremenda entonces si no has salido de tu país de tu contexto no conoces el mundo tienes que salir tienes que salir 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 ese es nuestro papel trabajar con contenidos trabajar con interpretación trabajar con creación y es parte de nuestro trabajo por eso nada más retrogrado que decir que los académicos o los intelectuales que hacemos turismo académico pues miren no dudo que haya gente que pueda tomar una situación ventajosa al respecto pero es parte de nuestra formación profesional formarnos en la la adquisición de contenidos de contextos experienciales distintos tenemos un comentario del grupo de facebook la doctora Diana Sánchez está siguiendo la transmisión dice felicita Pati excelente exposición de la doctora Patricia Córdoba un saludo cordial únicamente para continuar con el tema del tono panfletario que puede reducir la calidad literaria de un texto creativo ella cita como ejemplo el libro de Juan Pablo Villalobos yo tuve un sueño que aborda el drama de los niños migrantes publicado en el 2018 como un ejemplo de un texto más bien mal logrado en el sentido ¿no? eso ¿qué más tenemos por acá? bueno los demás son algunos comentarios a propósito justamente a reflexiones sobre Carlos Fuentes y cómo hablaba él justamente era un hombre cosmopolito un hombre que no podía pensar México si no era a partir de ese contraste con otro tipo de culturas ¿no? ese es un buen ejemplo justamente y creo que el tiempo se nos está acabando es una pena pero el tiempo se nos está acabando y no me resta más que agradecer una vez más a la doctora Patricia Córdoba a ustedes por haber estado aquí a las personas que nos siguen en el grupo de Facebook que pudieron ver la transmisión y a los que van a ver también la retransmisión pues ojalá que esto funcione también como ese espacio de confluencia para seguir pensando este tipo de problemáticas es una invitación a leer a Valeria Luiselli a leer a Guadalupe Netel por supuesto a pensar la escritura desde el yo femenino y todo lo complejo que eso resulta es decir estamos hablando de relaciones sumamente complejas porque implica el vínculo con diferentes sistemas y en diferentes niveles y eso es algo que este espacio de reflexión de la literatura de género propicia esta complejidad que puede ser tan enriquecedora para nuestra reflexión y bueno quiero cerrar justamente con un comentario y una invitación para seguir leyendo a Rosario Castellanos por ejemplo yo leí en un solo curso Balún Canán en la maestría oficio de tinieblas y rito de iniciación y estábamos de acuerdo en que rito de iniciación era una mala novela era mala novela ahora a partir muchos años después me gustaría volver a leerla para tratar de pensar por qué era mala porque nunca nos preguntamos en la clase qué problemas había para esa interiorización de un yo y cómo formularlo porque en el horizonte de Castellanos eso era algo nuevo era algo que se trataba de consolidar y justamente tampoco había un público o un grupo de lectores que pudiera comprender ese tipo de códigos o el alcance de ese tipo de códigos sería bueno seguir pensando en eso sobre todo viniendo de una gran novelista como Castellanos y otras grandes novelistas como las que hemos visto aquí en el día de hoy en la conferencia muchas gracias a todos gracias doctora Patricia Cordo una vez más ha sido un honor un gusto escucharla y estamos en comunicación voy a terminar la transmisión en este momento pero continuamos aquí un segundito nosotros en el grupo de Facebook de Facebook de Facebook de Facebook de Facebook Gracias por ver el video.